En la manifestación antitaurina Y ahí está, aquí está al mundo tomando Bueno, vamos a estar con los compañeros de la presa Aquí está el mundo tomándolo A la derecha también, puerta 5, puerta 6. Hacia su derecha, puerta 5, puerta 6. Hacia su derecha, puerta 6. También pueden ir a la derecha, puerta 6, puerta 5. Hacia su derecha también pueden caminar, puerta 6, puerta 5, puerta 4. Hacia su derecha también pueden ir, puerta 6, puerta 5, puerta 4. Hacia su derecha también pueden ir, puerta 5, puerta 6, puerta 4. Hacia su derecha, puerta 5, puerta 5, puerta 6, puerta 6. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!